Carmen Vaquero, Noemi Ruiz y Virginia Muñoz forman desde hace tres años... ...una de las compañías de teatro de Málaga con más impulso, Caramala. Hace dos años ya pasaron por Coen con La Hora Feliz, su primer montaje... ...y este sábado presentaron en la Casa de la Cultura Blas Infante Caramelo... ...con la que el ciclo de los sábados alcanza su Ecuador. Una obra en la que la comedia sigue siendo clara protagonista... ...pero en la que las propias actrices reconocen que dan un paso más... ...en sus aspiraciones teatrales. Hoy traemos Caramelo y sigue nuestra segunda obra y hay diferencia... ...pues hay como un pasito más, ¿no? La gente que ha visto las dos dice que hay un puntito más allá. Pero bueno, al final es comedia, buen rollo, risa, comedia con pellizquitos... ...o sea que al final es Caramala, vamos. Como veteranas ya en los ciclos de teatro de Coen conocen muy bien... ...el gran ambiente que se crea cada mes de noviembre en la Casa de la Cultura... ...y se mostraron encantadas de regresar a nuestra localidad... ...y poder presentar este último trabajo... ...que además ha sido premiado en distintos certámenes. Soy muy fan de Coen, lo tenemos que decir, nos encanta desde las castañas de la puerta... ...que nos parece lo más a la gente, viene muchísimo la gente al teatro aquí... ...entonces es de los sitios a los que a una le encanta volver... ...porque sabe que el público acoge la obra con muchísimas ganas... ...y muchísimas, no sé, es que hemos llegado y ya estaban todas vendidos... ...o sea, es que eso no pasa en muchos sitios. Bueno, ya con ganillas, ya cuando llevas todo, bueno, la verdad que llevamos desde esta tarde montando... ...y ya cuando lo ves todo tan precioso, las luces ahí están, los micros funcionan... ...todo está preparado como, pues sí, con ganas de maquillarnos, ponernos guapas... ...que nos pipilla un poquillo, o irregular... ...y de comer teleccionario, ahí sí, sobre todo con la sensación de que todo está vendido... ...pues mucho más, ¿no? Y cercano nada más con la gente en la puerta desde las ocho prácticamente. Claro, es que eso es maravilloso, eso tú tienes unas ganas de hacer felices a las personas... ...más grandes, entonces, bueno, a que lo paséis muy bien. El viernes fue el turno de los más pequeños que disfrutaron con la espectacular puesta en escena... ...de la maquiné y su obra La Encina, en la que la naturaleza y música sirvieron de instrumentos... ...para contar una historia que encandiló a los asistentes. Esta semana se cierran los ciclos con Pata Teatro el viernes y la obra Una casa en las afueras... ...y con El Espejo Negro el sábado que traerá a Cohen el fantástico viaje de Jonás el espermatozoide. No me acuerdo. Pues yo decía que te acordaba muy bien. Pero te estoy diciendo que no, que no me acuerdo de nada, que nos fuimos al Argentino, que fuimos al Riazza. Otra vez, que yo nunca he estado en el Riazza. Mira, pero mira la que hay ya.